Música Muy buenas a todos pacientes de Youtube Sed bienvenidos a un nuevo video de un servidor Video que apenas hace una semana ni siquiera hubiera imaginado hacer Y es que hace justo una semana adquirí el Bloodborne Y lo que viene siendo mi vida obviosa, por decirlo de alguna manera Ha cambiado sustancialmente Además ahora de que estoy así de vacaciones de Semana Santa y tal Mis juegos de PS4 crían polvo porque no saco el disco del Bloodborne ni a tiros Y conste que no estaba plenamente convencido en su compra Como muchos de vosotros Pero fijaos, fijaos ya en una semanita para lo que me da Porque al ogro que están viniendo estos pajarracos o pajarotos Como los llama Richard Atención, es que esto ni en Matrix En fin, evidentemente me salió a chorra y tal Estaba diciendo, con muchos de vosotros el juego me suscitaba un gran interés Ese no sé qué que tiene, que se palpa Pero yo tenía mis dudas Estoy seguro que igual que muchos de vosotros Fue la gente con la que me suelo mezclar Gentuza, básicamente a través de Twitter Me aventuraron que a pesar de que no me gustase la saga Souls Porque ya lo habréis dicho alguna vez Que me gusta ver vídeos y tal Pero la saga Souls como player, como gaming No me enganchó Y sin embargo este nuevo producto de From Software Que es la desarrolladora de estos juegos Y de Bloodborne también Los de Souls, los de Bloodborne, Demon's Souls y todos estos Sin embargo este Bloodborne sí me iba a gustar Y estaba muy hipeado con el juego Y con las recomendaciones de esta gente Pues finalmente caí Y no me arrepiento de nada Todo lo contrario Es por eso que quizá en estos 8 minutos de vídeos Voy a tratar de explicaros Por qué a mí sí me ha gustado y me ha encantado Bloodborne Porque puede que os sirva Pero que conste que son las razones por las cuales me han gustado a mí Que quede claro Es evidente que podríamos no coincidir Porque es un juego de cara o cruz Sus ventajas para algunos Serán claros e inconvenientes para otros Supongo que me sabréis entender Y vamos directamente al grano Mientras bueno Os estoy mostrando con un paseo Con bajo riesgo de spoiler Cabe decir Los primeros pasajes De estas primeras zonas De Yarhan Seguro que Lo primero que me preguntaríais O que querríais saber Es si realmente es difícil O lo que dicen O lo que no dicen Porque hay opiniones para todos gustos Yo soy sincero Fácil no es ¿Vale? O sea Fácil te digo Es un juego fácil No No es fácil De hecho Por lo poco que juega los Souls De hecho Si conocéis los Souls O habéis jugado a Dark Souls O Demon's Souls Para mí prácticamente es igual en dificultad Porque es igual en su mecánica ¿No? ¿Por dónde ir? Vete a saber Búscate la vida ¿Cómo matar al boss de turno? Búscate la vida ¿Eh? Con lo que tienes Con lo que hayas encontrado Investigado Buscado Y ante cualquier decisión La cagas Mueres Sin perdón Sin absolutamente Nada que puedas hacer Para remediarlo Si la cagas Mueres Si la Si la semi cagas Pues Semi mueres Exactamente igual que los Dark Souls O Demon's Souls ¿No? No es un juego fácil Es evidente ¿Es un juego difícil? Bueno Pongamos que es exigente Cuanto menos Eso Para no mojarme demasiado Exigente es Pero hay una diferencia Por ejemplo En mi caso Fundamental Con Souls ¿No? En Bloodborne Cuando muero Quiero volver al sitio Para enmendar mi error Es decir Porque puede que haya visto Porque he muerto Porque puede que sepa Cómo no morir la próxima vez Y progresar con éxito No sé Porque puede que haya descubierto Una ruta alternativa Antes de morir Hay mil porques ¿No? Y eso a mí Me ha hecho Por ejemplo No sacar El disco De la platina De la PS4 Y este juego Evidente Premia al que prevalece Y al que no se rinde Al igual que los Souls Porque tiene las mismas mecánicas Exactamente igual Pero yo en los Souls Me rendía Porque no me creaban Esa necesidad De seguir adelante De seguir frustrándome Con el juego Darme de bruces Contra el enemigo de turno Contra la trampa de turno Etcétera A mí A mí A mí Que conste A mí Los Souls Son juegazos Que a mí No me enganchan Ni por ese Mi temor Y mi miedo Al Bloodborne Que gracias a Dios Pues bueno Me ha enganchado muchísimo Porque veo a los demás Jugar a los Souls Y me gusta Eso que conste Pero a mí no Y sin embargo Bloodborne tiene ese componente Que a mí me engancha Y que los Souls No le supe encontrar Yo Y entonces Cuando les Sabes encontrar Ese componente Ah amigo Esas pantallas de carga Pues Que antes te parecían eternas Pues ahora Se te hacen Muy livianas Pensando En que harás En el siguiente paso Básicamente O el boss Que te mata 20 veces En vez de desanimarte Te hace tirar De foros Redes sociales Te hace pensar Y sacar Propias conclusiones Lo malo Para algunos Pasa a ser Muy bueno Para otros Siendo lo mismo Que consoles Pero esta vez Siento que estoy Al otro lado Del espejo Todo lo contrario Es decir No veo prácticamente Vídeos de Bloodborne Lo he visto Muy poquitos Y sin embargo No dejo de jugarlo O no puedo dejar De jugarlo Porque cuando Dices hasta aquí Quieres llegar Un poquito más lejos Y consoles Que queréis que os diga A mi me pasaba Totalmente Al revés Y por último Y os voy a revelar Como puedes Como puedes ganarte Un sitio en mi corazón No lo veáis diciendo Por ahí Porque esto Va a ser peligroso Y me van a sobrar Pretendientes Y pretendientas Atención Como ganarse Un sitio En el corazón Del Tito ¿Recordáis Ese respirar Acelerado Cuando estáis A punto De conseguir algo A lo que Le habéis puesto Mucho afán Mucho esfuerzo Yo desde hace años Lo siento Siempre Siempre Como el primer día Cuando estoy cerca De la nuclear De la racha De 25 Ya lo sabéis Del Modern Warfare 2 Bien Pues Años más tarde Y gracias A este juego Mi corazón Se vuelve A acelerar Por ejemplo Cuando la línea De salud Del boss Baja Del 25% Esa sensación De O todo O nada Porque en la nuclear Es así Estás a 2 Estás a 3 Y estás súper Acelerado Y piensas Puede ser La hostia O puede ser La enésima vez Que te quedas Con la miel En los labios Me pasa lo mismo Cuando estoy en el boss Y veo que baja Del 25% La línea Esa sensación Ese aceleramiento Cardiovascular Unido Unido a emoción A mí Así Se me gana Y se me gana Por siempre Por eso Pues gracias From Software Porque el juego Vale 60 Para barrios Sin embargo Esa emoción De jugarlo Para mí No tiene ningún precio Y bueno Antes de que esto Continúe siendo así De ñoño Seguro que muchos De vosotros Habréis visto Que ya He acabado Un poco Mi vuelta He dado un poco La vuelta al ruedo Habéis identificado La plazoleta anterior Hemos vuelto Por otra puerta Diferente Y finalmente Nos dirigimos Al mismo punto De donde ha empezado El vídeo Ves que bonito Empezar un vídeo Y acabarlo En el mismo punto Vamos a encender A la lámpara Y nos vamos a ir Al sueño del cazador Mientras os digo Buenas noches Like favorito Suscribíos Nos vemos Y hasta pronto